¿Cómo es el cumpleaños de Laia? Eso dijo tamalero sin tamales. ¿Tamalero sin tamales? ¿Qué es? ¿Es una adivinanza? No, señora. Vino un zambito de la serenata. Yo creo que es el ex de Teresita. No puede ser de Teresita. Si ya terminaron. No me interesan los chismes de barrio. A mí tampoco. ¿Ya se reconciliaron? No. La serenata es por el cumple de la señorita Laia. Entonces es verdad. Ay, es nuestra huésped. Ay, tenemos que hacerle algo. No podemos ser menos que el tamalero ese. Ay, que no es tamalero. Que no vive en las lomas. Que no es tuvio de nadie. Y a mí tampoco me gusta el chisme. Bueno, yo me regreso a mi puesto. O hay cosita, me avisa. Y si hay fiesta, mejor. Porque a mí me gustan las fiestecitas. Permiso. Ay, Pachito, qué juerguero. Estoy para dar fiestas. Pero sí, un pequeño vaso. Yo puedo preparar trípenes, sanguchitos, gelatina y una deliciosa torta de fresas y chocolate. Claro, estamos en etapa de austeridad. ¿Y las tres che? ¿Qué? ¿Chichas, chisitos y chifón? Tampoco estamos para eso. Ah, que la cocinera nueva me dé una propuesta modesta. ¿Algo modesto? Sí, sí. Una comida ligerita que no cueste mucho y una tortita del supermercado. Ay, entiendo. Te recuerdo que fuiste tú quien me pidió quedarse en la casa. Ah, sí, señora Francesca. Lo recuerdo perfectamente. ¿Estamos bien, entonces? Sí, claro. ¿Me puedo retirar, por favor? Concedí. Un permiso. ¡Somos pobres! Sí, claro. Ay, qué bonito. No se preocupe. Por supuesto que sí. Ya, nos vemos después. Hasta luego. ¿La señora Francesca? Sí. Dice que tiene un cumpleaños y quiere que le prepare algo rico para ese día. Ah, entonces será cierto. ¿Qué consejita? Lo de la serenata de Gaspar a la Españolita. ¿De dónde va a conocer Gaspar a esa señorita? Gaspar está viviendo con el Cristóbal. Seguro Cristóbal mandó la serenata. Ay, me dijo que tenía un cumpleaños, pero no me dijo de quién. Y ahora quiere que le prepare algo rico con poquito presupuesto. Se ha vuelto un poco tacaña, doña Francesca. No se me ocurre que cocinar. Yo no sé los gustos de esa gente. A mí sí se me ocurre que puedes cocinar. Y que les puede gustar mucho. Pasa. Doña Francesca, ya desalojé mi cuarto y saqué mis cosas. ¿De qué estás hablando, Claudio? Que sea muy feliz con su nueva cocinera. ¿Qué? ¿Y a dónde vas? No sé. ¿Dónde me lleve el viento? ¿Viento? Mínimo. Un huracán. Calla, insolente. Pacho, por favor, retírate. Sí. Sí, señora. Permiso. Ay, cuidado, Pacho. Sin rayar el carro. Como le decía, no sé, me iré frente al mar o tal vez debajo de un puente a convivir con indigentes. ¿Puedo saber a qué viene tanto drama? Dado que en esta casa hay un solo cuarto de servicio y como su nueva cocinera es mujer, mejor me voy antes de que me echen. Olinda solo vendrá a cocinar. No va a dormir acá. Ella vive al frente. Entonces, ¿no es necesario que me vaya? Por supuesto que no. Tú te encargas de la casa. Ella viene, cocina y se va. ¡Ay! Ay, me devuelve el alma al cuerpo, doña Francesca. ¿Pero cómo que vive al frente? Sí, con los González. Pero no te preocupes, es distinta. Es discreta, calladita, silenciosa, educada, amable. No como esas catervas de salvajes. Entonces, ¿por qué vive con ellos? Es la novia de don Gilberto. Ay, ¿es la novia de quién? ¿Cómo va a contratar a una pobre viejecita para que trabaje aquí? Porque aquí entre nos la enamorada don Gilberto debe tener como 400 años. ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¡Ah, ya sé! Yo te vi ayer. ¡Ay, sí! ¿Cómo estás? Soy Olinda Zapayal. Acabo de llegar reciencito de Chalhuanca y voy a trabajar aquí en la casa. ¿Tú eres enamorada de don Gilberto? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué joven eres! Te debe gustar la arqueología o escarbar tumbas. Me encanta escarbar, sí. Y nos vamos a casar muy pronto con Gilberto. ¿Y ya para qué? ¿Qué? Digo, que él lo hable de tu parte, que le quieras dar una emoción a ese pobre hombre ya con lo poco que le queda, ¿no? ¡Ay, señorito! ¿Sabe qué? Tengo que terminar de cocinar rapidito porque más tarde tengo que hacer un montón de cosas con mi esposito. No, no te preocupes, no te preocupes. Te dejo trabajando. Tranquila. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Pues, pues, está bueno. Y también esto. Vamos, pues. En serio, Francesca, no hacía falta que me hicieras ninguna celebración. No, no, eres nuestra huésped. ¿Cómo no vamos a festejar tu cumpleaños? Además, es algo muy sencillo, apenas una comidita especial. Así es. La nueva cocinera preparó algo típico para agasajarla. ¡Qué simpática! ¿Y cómo se llama? Olinda. No, me refiero al plato típico. Ay, no sé, no me dijo. A mí me parece rachi. Jamás sabía de ese nombre. Yo tampoco. Tiene una pinta bastante peculiar. Ajá. Bon appétit. Maldita etapa de austeridad. Está buenazo. En este momento deben estar disfrutando de mi rico rachi que les preparé. Ay, felizmente la bebe. Digo, Teresita me dijo que era su plato favorito. Uf. Un chabuy ahí abajo. Acá se puede ensayar. Un poquito más de paz, tranquilidad. Ya. Ay, la suciedad de las olas. Esta. Me quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Y ya no quisiera vivir sin ti. Perú. Amor. Cuando estoy contigo. Amor. Usted. Todo va diferente. Amor. No quiero perderte. Amor. Siempre te amaré. Gracias, Perú. Bravo. Estabas acá. No me había dado cuenta. Tú sí que eres silenciosa, así como ninja. ¿Qué es ninja? No, no, nada, nada. No olvídalo. Qué bonito canta. Gracias. Nunca te había escuchado. Felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Bueno, como te lo has dado cuenta, soy el artista de la familia, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, o sea, dentro de la rama musical yo soy el que canta, baila, que hace los arrelos, que compone, yo privo las canciones, también hago los videos, un poquito de todo, porque soy una cajita de sorpresa. Ay, qué bien. Seguramente mi abuelo te ha hablado de mí. No, creo que no, para nada. Pero me alegro mucho. También he sido miembro, también. Miembro de Grupo 7. ¿Has escuchado Grupo 7? Cerrucho. No los escucho, no los escucho. Dale, Cerrucho, Cerrucho. Desconozco, desconozco, no, no, tampoco la he escuchado. Pero qué bien, estoy bien contenta de haberte escuchado. Ha sido un camino duro, un camino complicado. Claro, yo empecé en Ayacucho, chiquito, empecé a cantar, me compré mi primera guitarra a los 7 años. ¿En serio? Claro, ahí, borreando un poco de sencillo, junté, me compré mi guitarrita, y me decían el pequeño Mozart. Y empecé a cantar primero en el Camal, en algunos velorios, y por ahí unos divorcios que me he contratado. ¿En el divorcio también cantar? Sí, 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 ha sido difícil. Qué sorpresa. Ya, luego llegué acá a Lima y me metí de lleno al mundo urbano. ¿No? O sea, ahí empecé a componer unas canciones ahí, ¿no? Ahí hice unos perreos intensos. ¿Ah, sí? Sí, ahí escribí el Taxichurro, seguramente lo has escuchado. Suda mi Taxichurro, mami, suda mi Taxichurro, suda mi Taxichurro. No, también no la conozco. Y mi último éxito, sí, el Ringo Atrazador, volumen 2, pues, atrás, 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 también seguramente has escuchado, ¿no? Desconozco, lamentablemente. Pero, ¿por qué no te tocas? Ah, no, no. Te tocas un güeynito. Un güeynito. Ay, ay, ¿un güeynito? ¿Conoces un güeynito? A ver, tócate algo. Tócate, tócate. Yo te ayudo. Un güeynito. Hace tiempo que no canto un güeynito. ¿Cómo no vas a saber un güeynito? A ver, a ver, a ver. Si hasta perreo tocas. Ya, ya, pero tú me ayudas. ¿Yo? Ya, me ayudas. Ay, 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 primera vez que te veo sonreír. Bueno, pues ya, te ayudo, te ayudo. Ya, 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 a ver. Vamos. Uno, tres. Cada mañanita pienso en ti. Ay, esa canción me la sé. Yo creo en el amor. Y tú eres la razón. Todos los días yo me esfuerzo por darte lo mejor. Hay otra canción más romántica que esa como era. Ay, tú te fuiste de mí. ¡No! Si lo hice. ¡Vamos! Todo quiere de valor. Si tú ya no estás. Y el coro dice, sin tu amor, yo ya me envuelvo entre los brazos. Te lo olvido. Voy recogiendo pasos, siempre recordando. Lo he vivido. Con silencio, sueño, ya sin ser tu dueño, puedes ser mortal. Ay, qué bonito. Así lo digo. Ay, 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 le mete, le mete, le mete. Te asusté. ¿Quién es el, tu amigo? Un colega. Te traje una humita para agradecerte por el hueinito. Allá, good. A ver. Bien, ¿eh? Me la bajo más tarde. No, ahorita. Está calientito. Además, estás bien flaco. Escúpetelo. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? Vaya. Me dice que estoy flaco. Me la bajo ahorita, pero. A pesar de todo, una gente lo linda. También su quesito. No, 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 no. Gracias por ver el video.